Si volviera a nacer, seguramente cambiaría no ser tan caprichosa, por tarde con mi guitarra, y aunque está vieja, no suena bien, ella y yo nos entendemos, dibujaría los lienzos más imperfectos, y aunque no soy de color, ellos me dan blanco y negro, iría taconeando por las calles de mi pueblo, hasta llegar al río, flotar desnuda, sin zapatos, sin nada puesto, si volviera a nacer, siempre llevaría prisa para ir a buscarte, prisa que perdería para quedarme, escucharte o contarte, quizás abrazarte o besarte, que sé yo, pero al café nunca dejes de invitarme, entre el humo de mis labios de un cigarrillo a medias, y el aroma de tu perfume, que mis poros impregnan, respiran, cada vez que no me miras, si volviera nacer, escribiría cada noche sobre la luna llena, una copa que imprende la tinta de mis venas, haga chispa y prenda, así como mi corazón lleno de ascuas, de letras y letra, que salieron por mis ojos, sin tener la boca abierta, si volvieran a ser, no volvería a probar el sabor de una despedida, no volvería a creer en los tequieros que no se demuestran, en la cobardía de los actos, convertirte en una puta condena de la cárcel, de recuerdos, allí no volvería, viajaría por el mundo con mi maleta de sueños, chapoteando desapercibida, sin hacer demasiado ruido, el ruido me asfixia, el silencio me alivia, y puedo respirar, si volviera a nacer, volvería a ver las estrellas en la oscuridad, entre lápidas de alma perdida, mañana será mi lugar, y por qué no sentir lo que por mí sentirán, si volviera a nacer, nacería con vida, nacería con vida suficiente, para sentirme viva, para sentirme viva. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!